Juan 3.16 Aprovechemos a Cristo Hoy que Él está podemos ser salvos Un día no es que ya no va a estar Sino que ya no va a haber salvación ¿Saben cuándo es eso? Cuando suena la trompeta Los que quedan sin ser salvos El día que suena la trompeta se acabó todo Y tú tienes que aprovechar hoy Para meterle el evangelio a tus hijos Para darles ejemplo De una mujer honesta Una mujer serio Un hombre serio Un hombre honesto Que tus hijos vean que vos no sos trinqueteros Que tus hijas vean que vos no sos mundana Que no sos pagana Para que te sigan a ti Ya que no puedes seguir a Jesús Pero siguiéndote a ti van a ir al cielo Porque vos sos cristiana 3.16 de Juan Pero si te ven toda destrabada a vos A ti van a hacer tus días Oh mi nana toda loca Pues yo también voy a hacer loca Y que pues Y además que si mi papa quiere Que se vaya Y que pues Así trabaja el demonio Sembrando cizaña En la flojera de los hermanos Porque al diablo no le conviene Que seamos cristianos Porque cuando usted es cristiano Tiene todas las de ganar Pero cuando es flojo Tarde o temprano le cae leño Jonás Jonás era de esos creyentes Dominguero Y un día le dan una misión Y como era Sancochado Se fue por el camino suyo No dijo Al final Dios ni los va a matar A estos tipos A mi me gustaría Que les de calaveras Pero como no los va a matar Mejor me voy Por otro lado Me voy a ir Me voy a ir Para Disney Mejor dijo Jonás Que ir a gozarme 316 de Juan Pero lo que Jonás no sabía es Que a este Dios Nadie se le hace Ese montón de hermanas aguadas Que andan allí de locas Andan allí de flojas De perversas Esos hermanos aguados Tarde o temprano Le va a salir Dios Al paso Y los va a hacer gritar Con un cangrejo Que les prende las costillas Los va a hacer gritar Jonás según él Ya había pasado La aduana Había pasado migración Y había pasado todo Jonás En el camino Comenzó el cayuquito Dios mío Dijo Jonás Y esto Si esto aquí Pasamos siempre Día los marineros No será este Que lleva la maldición Nosotros podemos Acarrear bendición O maldición Para nuestros hijos Mamá ¿Y usted por qué Se puso aguada Tranquila? Estoy así Suave Cuando estén Desclavando Hija Vos plantaste bien Pero yo soy torcida Vos a mí Déjame No 316 de Juan Ya lo tenemos Aprovechemos a Cristo Este versículo Lo saben hasta los vuelos Este versículo Hasta los marihuaneros Lo conocen Gloria a Dios Salimos La Biblia En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice Dios Tu palabra Sí Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Uniquenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Verso 17 Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino Para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no Ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es La condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean No sean reprendidas Más el que Practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Padre Gracias Háblanos Hoy Señor Que el nombre Poderoso De Jesús Recibe Señor La adoración Padre Háblanos Hoy Trae este mensaje Señor A la manera Tuya Para honrarte Para darte honra Señor Por favor Señor Bendícenos Trae los salvos A la bendición Los que no son salvos Sálvalos Por favor Ayúdenos Dios Denos la palabra Que necesitamos Padre Bendice esta congregación Derrama tu gloria Sobre ella Bendice a todos En el nombre de Jesús Lo pedimos Gracias Dios Porque eres bueno Gracias Dios Porque eres perfecto Gracias Jesús Porque para siempre Es tu misericordia Reprendemos al diablo Y toda su familia En el nombre de Jesús Padre nuestro Bendícenos Hoy Gracias Salvador Gracias Jesús Amén Amén Y amén Así de bien Si hay Gente entre nosotros Que no sean salvos Y quieren pedirle Perdón a Dios Levante su mano derecha En alto En señal que le pide Perdón a Dios Vamos a orar por usted Voluntario Esto dirá El cielo es voluntario No lo hay Sentadito Unos minutos Todos ya nos vamos Si alguien tiene Problemas de tiempo Puede armar Dos maletillas E irse Para que los que quedemos Quedemos convencidos Convertidos Y gozosos No vaya a estar Con la gran cara Ahí como que es Cabrita nueva No Tranquilo Voy a estar diciendo Eso no es así Arrepienta Es de invergüenza Gloria a Dios Aprovechemos A Cristo Aprovechemos A Cristo Así se llama Este mensaje Aprovechemos A Cristo ¿Qué? Aprovechar Agarrarnos De su amor A tomarnos De él ¿Por qué? Porque él es El único Si un matrimonio Está plantado En Jesús Pase lo que pase Van a permanecer Juntos Porque hay un Culebrero En los matrimonios Terrible Una vieja Que ni al mismo Diablo Las aguanta Y unos viejos Trozos de demonio Yo no Yo no creo Yo no espero Que vayas a andar A tu marido Con GPS ¿Dónde estás Bebé? A tu mujer ¿Dónde estás Mi amor? Tienes que ser Por lo menos 70 veces Hijo de Satanás Para hacer eso Si tú no crees En tu pareja Perdóname Discúlpame Lo que te voy a decir Estás perdido Hombre Hermano Es que pastor Se me descarrió La mujer Por tu flojera Si vos hubieras Agarrado a tu mujer Le dices Tesoro Tú y yo Me amas Si Oremos tres horitas Oremos tres En esas tres horas De oración De elevar los demonios A ese pícaro Y a esa pícara ¿Por qué? Querer desnucar a Satanás Metele oración Metele oración Mire hermano Si no se para El pastor La pastora Y pone reglas En la iglesia Se va a caer todo Dice ¿Querés que una iglesia Se haga mundana? Ponete flow Ponete flow Si Ponete flow ¿Qué es eso De la flojera? No decir nada No digas nada Como padre de familia Y que lleguen las bichas A la hora que quieren Si quieren Que lleguen pintadas Que lleguen locas No digas nada Y en un año Tenías un culebrero En tu casa Y ese culebrero Te va a comer A vos misma A vos mismo Después te vas a arrepentir De haberle dado Un mal ejemplo A tu hija No hombre No supe Lo que hice Pero ¿Por qué La gente da mal ejemplo? Porque no son cristianos Porque no son convertidos El convertido En lugar de aflojarse Se aferra más Porque el hijo De Dios Permanece No es del que comienza Sino del que persevera Que persevera Si el diablo No va a querer Meter la moda A la iglesia Claro que sí Pero de nosotros Depende ¿De cuál nosotros? Del pastor El pastor Es el que pone orden Mira hermano Haga esto Esto no es correcto Esto no Mire hermano ¿Y usted por qué No usa mantelina? Porque no me importa Vaya va a quedar En disciplina Para que no me dé Mal ejemplo A la grecia Porque si Si uno hace eso Y todos hacen eso Al final Terminamos igual Que todas las iglesias Mundanas De todo alrededor Donde el pastor Donde el pastorcito Es así Lo mueven Para todos lados Como que es Crico de bus Los pastores Somos autoridad Estamos llenos Del Espíritu Santo Las pastoras Son autoridad Ellas Las pastoras Son las responsables Que las mujeres Estén bien vestidas Ellas son mujeres Pueden hablar con ellas Los pastores Somos responsables De todo lo que se haga O no se haga En la iglesia Para que va a venir El Espíritu Santo Aquí Si aquí está con nosotros Dentro de nosotros Y nosotros somos Los hombres Que le ha puesto al frente Para que la gloria De Dios se mueva Y que va a hacer el Señor Nos va a ayudar Que se fueron Se van a ir Pero Dios te va a mandar Gente que quiere Servir a Dios Si Si Dios no Dios no va a ser mal Porque Dios Es un Dios bueno Se predica Y se predica Y se predica Van a haber personas Que no van a recibir A Jesús Pero nosotros Predicamos Y él dice Predícales 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 Te mando a gente De dura Frente Te mando Hago frente De pedernal Predícales Ezequiel Predícales Predícales Si quieren Bueno Si no Para que Para aprovechar a Cristo Porque Cristo un día Ya nos va a estar salvando Cristo un día Va a estar juzgando Ya no será salvador Será juez Y ve mejor Enfrentar a Jesús Como salvador Que enfrentarlo Como juez Porque como juez Es duro Un día llegó Un pastorcito Y me dijo así Daniel Que paso Se me paganizó La iglesia Y que paso Es que no dije nada No hijo Es que no eres No eres hijo De Dios Si Estás torcido Que los hijos De Dios Tenemos celos Por la obra Los hijos De Dios Tenemos celos Los hijos De Dios Tenemos celos Un día Me llegó Una servidora Bien pintadita A la iglesia Hace como unos Veinte años Y le digo Hermanita Venga Y que le paso Me quise ver bien Me dijo A de ver A porque Quítate el uniforme Séntate Ahí tranquila Quédate De amiga No porque Yo soy cristiana No hija Porque a tus frutos Son de mundana Me vas a pervertir Todo esto Así que Tranquila Me voy a lavar la boca No hija Para que Y eso lo andas En el corazón Ese hocico Pintado Te lo puso El diablo Y vos lo procesaste En la mente Me voy a pintar El hocico Mañana Voy a ver Que onda Con el pastorcito Así que Te me sentas Y ahí quedate Y en esta iglesia Ya no vas a servir Ahí deleítate En tu vida Pero mi esposito Me lo voy a tener Que llevar Y como vos mandas Llevátelo Para donde vos querrás Yo lo llevo Allá llegué A un evento Y los halló De servidores Ella bien pintada Y el hermano Enchorado Y sirviendo Ya ve que aquí Se pudo Si hijo Está bueno Para que nos vamos A amargar la vida Suficiente Con los cangrejos Que ya andamos Encima Si Bueno Para que vamos A querer Componer a los demás Pero mientras La iglesia Este Conmigo Con usted Te tiene que hacer Lo que la Biblia Manda Porque ese es el trabajo Por eso los pastores Caemos mal Porque no dejamos Que la gente Haga como ella quiere Porque nosotros Somos Los hombres Que Dios ha levantado Y escribe La iglesia Del ángel De la iglesia El ángel Es el pastor El ángel No son los dueños Que la gente tiene Uy Tuve un sueño Con un ángel negro Pues si El ángel Que anda adentro El demonio No Los ángeles Somos los pastores Si eres un hermano Cuando te predicamos Y tu dices Pero como me voy A entregar a Jesús Y tengo que dejar La marihuana Tengo que dejar Las mujeres Tengo que dejar Vos entregarte A Cristo Que de los demás Dios te encarga Tu trabajo Es confesar a Jesús Y el va a agarrar Un proceso en tu vida Y si el quiere Te cambia de una sola vez Y si no te va cambiando Por fases Pero que lo hace Lo hace Si tu pones De tu parte El Señor Te va a ayudar Porque te vas a perder Y te vas a ir al mundo Cuando Dios Está allí Porque vas a estar En el mundo Cuando Dios Te está llamando Que vivas Para Él Si Dios Es un Dios Bueno Dios Es un Dios Fiel Dios Es un Dios Real Dios Es un Dios Perfecto Ese Dios Veo la cámara Veo la cámara Veo la cámara Uy Acabo de ir Acabo de ir De donde No hace Ni un mes Y en un mes De apuesto Loca Uy Nueve cámaras O sea Que desde que entré Me enfoque A estas animalas Pero aquí hay una salida Voy a quebrar Las cámaras Dijo Voy a quebrar Las cámaras No Si es lo que Está quebrando Las cámaras Ya venía La policía Con la mujer Y ya lo enchuchan Y chuchadito Mamá Te amo Beso Y le dice La tipa Yo también Te amo Y entonces Le dice La policía Y si lo ama Porque lo ha denunciado Y es que me sentí mal Que me está llevando Todo mi dinero Pero como A él le ocurre Señora Tener dinero En esa casa Es falta de cabeza Le dice Pero Lo vamos a llevar Por robo Por Violar Las puertas Y todo Como 15 delitos Y le dice El tipo Desde la cárcel Te voy a amar Mi amor Y le dice Ella No Te voy a dar Un beso Pero ya Enchuchadito Bien amado Socado Amarrado Con una Es cadena Y se va Ya como Al mes A verlo Y le dice Como te va Bien Contento Yo le dice Él No sabía Que Dios Esperaba Con una gran Bendición Bendición Como alguien Puede estar Bendecido En la carne Fíjate Que en la soledad Y en la aflición Me entregué A Jesús Así que Hoy soy cristiano Así que Ya no me preocupa Nada Algún milagro Va a ser Dios Para sacarme O sea Que ya no Sobolo Y como De aquí No hay guaro Le dice Ya no mujería Y como De aquí No hay mujeres Le dice Y ya no Me vas a Planasear Y como De aquí No hay corvo No ve Que estoy preso Te voy a ayudar Y le dijo El abogado ¿Quieres ayudarle? Sí Andes yendo A ver Tu ausencia Va a ser De gran ayuda Cuando vos llegas Mi cliente Queda loco Y alborotado Déjamelo en paz No yo le voy a ayudar Porque él es mi esposo Y yo lo amo Y yo lo quiero A veces Nosotros No sabemos Lo que tenemos Porque los maridos Hemos cometido El error De darle Todo A la puta Y cuando le damos Todo La muerdita Se vuelve Como que Hechizado Lo tiene Como que Es el que Quiebra Piñata Ciego Ciego Una vieja Tan demonia Tan loca Tan falsa Pero en los viejos Están bien tranquilos Como cuando El gato Se acueste En la panza Del perro Y ahí están Los dos El gato Expulga Al perro Y el perro Expulga Al gato Y ahí están Pasando el agua No es así Cuando te hablo De aprovechar A Cristo Es que no podemos Dormir Tenemos que Buscarlo Hoy Hoy tienes que Ponerte a cuenta Porque mañana Puede ser tarde Mucha gente Mucha gente Se ha muerto Sin Dios Y sin esperanza Con la esperanza Que un día Se van a entregar A Jesús Pero ese día Nunca llegó Porque murieron Cuando no esperaban La muerte La muerte No avisa Hay que correr A los brazos De Cristo No ven la vida Tan fácil No Venga Cristo En Cristo Está la esperanza En Jesús Está la vida En Jesús Está allí Quieres triunfar Entrégate a Cristo Y dale seguimiento A la doctrina De Cristo Si tu esposo No es cristiano Agarra Una oración Específica Señor Voy a orar Un año Una hora diaria Por la conversión De mi esposo Este hombre Es bueno Pero es bolo Este hombre Es bueno Pero es satánico No me pega No me maltrata Me da de comer Me da mi dinero Me da todo Pero no es salvo Y si se muere Va para el infierno Si en una de esas Se cae de un trabajo Que esté haciendo Y se mata Se va para el infierno Y sería duro Que este hombre Siendo tan bueno Ciarte fuego No Señor Lo voy a salvar A través de esta oración Señor Sálvalo Toca su corazón Toca su corazón Toca su corazón Toca su corazón Porque cuando Dios Toca corazones No hay quien se reciba Nadie que se resiste A Dios Se ha quedado Sin que Dios Lo convenza Todos los que han peleado Con Dios Han terminado Perdiendo la batalla Miran tú Dices no Y yo como voy a dejar De trabajar Por irme de pastor No Si Dios te llama Te llama Te llama Y te llama Se te acaban Los deseos De trabajar Dios te cierra puertas Porque el que tiene llamado No puede vivir en otra cosa Que no sea Agradando Y glorificando Al Rey De Rey Y al Señor De Señores Al Dios De todos los tiempos Amén A su nombre Dios te llama Y te llama Y te llama Y te llama A él no le importa Si tienes hijos Si la mujer le gusta Si el marido no le gusta Y él te llama Y te llama ¿Por qué? Porque él tiene su gente Los que tenemos llamados Somos gente diferente Mira yo ondeando Mira ondeando Solo el hecho De irte de tu casa Ya no es fácil Si no Preguntale al pastor Que sintió este mes Que estuvo afuera Comido por los rancudos La gran calor Preguntale Que sintió este mes Que estuvo afuera Preguntale Solo un mesecito Imagínate ya tres meses Pero si Dios te envía ¿Qué vas a hacer? No que yo Mi trabajo Mis proyectos ¿Cuáles proyectos? Tu proyecto Se llama taúd Hombre El proyecto De Dios Es el bueno El proyecto De nuestro Dios El proyecto Del evangelio El proyecto De la obediencia El proyecto De la bendición A su nombre Hermano El proyecto De Dios Es el mejor No pero es que Yo tengo un trabajo Fijo Y que trabajo Con el gobierno Y a Dios ¿Qué le importa? Y no Él te ha creado Si él te llama Yo te digo Uy como que Dios Me está llamando Ay Señor No me vayas a llamar Vos sabés Que a mí Mi mujer me manda Y si no la llevo dinero Me cuelga Risa le daba Perversa Hay mujer Que si el marido No le diera El taco A billetes Que le da Ya no estarían Con él Tan por pura Conveniencia Pero es un secreto Secreto Porque no aman No hay amor La mujer que ama No se niega a su marido La mujer que ama No se niega a su marido Hermano Dice la Biblia Que pueden Distanciarse Para efectos De oración ¿Cómo querés Que tu marido No te traicione Si vos no dormís Con él? Pero Somos Aguacate Siete veces Setenta veces Siete Que no entendemos Si usted No duerme Si usted No está Con su esposa Su esposa Usted pone A su esposa Que por allá Ella peque O viva mal Lo vive en problema Porque la Biblia Los unió Para que sean uno Porque la palabra De Dios Tiene que cumplirse La palabra 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 Venga su nombre Y el problema Hermana No es con tu marido Es con Dios No es con el pastor No No es con la iglesia Tú es conmigo Es con el de arriba Porque tu injusticia Va a llegar Hasta los cielos Un día Y un día Te acordarás De este mensaje ¿Qué va a hacer Un pobre hombre Si tu mujer No duerme con él? Ir a pecar O masturbarse Y al final ¿Qué va a pasar? Va a estar en pecado Masturbarse Es como estar Con una mujer Siempre es pecado ¿Por qué? Porque la inútil De la supuesta mujer No entiende Que está sirviendo De demonio Sin darse cuenta O el inútil Del marido Perverso Anda mojereado Por afuera Y no quiere dormir Con su mujercita El evangelio Habla de todo eso No se niegue El hombre A su pareja Ni la mujer A su hombre Porque Dios Los unió Para que vivan bien Ese es el plan De Dios Pero eso no lo habían De predicar Cuando usted se arrepienta Ya no vamos A predicar esto Pero mientras usted Sea culebra Lo vamos a morteriar Porque en Dios Está la esperanza En Dios Está la vida Y la verdad Liberta La verdad Salva Sana Y liberta Ven a su nombre Es que hermano Desde que ya duermen En cama separada Desde ahí Ya andan torcidos Ya están divorciados Sin darse cuenta Ay hermano Y uno como va a dormir Con un gran mujerón Allí hombre La gran calor Yo no sé Para que te casaste Entonces Entonces declaraste Mancebo valiente Como Pablo Pablo no tenía mujer Entonces no tuvo problema Que le metieran GPS Pablo era libre Mujer Mujer cuando era taxista Tenía a su mujer Trozo de demonio Tamaña mujer Pau Con un puño De diablos Adentro ¿Dónde está Bebé? Aquí voy Con un cliente Cliente o clienta Con un cliente Dame una videollamada Él mandaba A las mujeres Allá atrás Y dejaba Al maridito Allí Mirá mi amor No Alumbrame allá atrás Ese pobrecito Y paresía de azúcar El hermano Pero azúcar De la brava Allá atrás Mi amor Por favor Ahí van comiendo Unos niños No No Curate Hermano Este Estaba peor Que tener Un cangrejo Mordiéndolo En todo el cuerpo Ese cangrejo Que muerde Ay 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 Esa no Esa no es vida Y le digo Yo al hermano Hermano Y pa' que vive Con Y pa' que vive Con Ese diablo Pues Y mi hermano Dice Míreme Dice Que terrible Este animal Le digo Y cuantos años Tiene de levantar Ese curso Comando Que está Viendo Porque el curso De comando Es Todo Lo imposible Que te hartan Carnes podridas Que te hartan Chuchos Que te hartan Sope Y allá andas Y te van calificando Hermano Por que sufrir Tanto Por nada Por que le vamos A hacer la vida De cuadritos A la otra persona Por que no Aprovechamos A Cristo Y nos llenamos De el Y nos gozamos Y nos alejamos Y estamos Bendecidos Y estamos Felices Y estamos Contentos Y estamos Alegres Sabiendo Que nuestro Dios Uno es A su nombre No vivamos Mal Pudiendo vivir Bien ¿Sabe Que pasa? Que nosotros No hemos Entendido Yo he conocido Unos grandes Rebeldes Y cuando se muere La persona Y hoy ¿Cómo voy a hacer? Bendecidos Y como Yo lo conozco Y al verme Ya dejan de llorar Ya saben Que yo Que yo lo conozco Yo le bendiga Ven Se murió la siervita Una gran mujer Yo no la valore Yo no la valore Al dementerio van a llorar Porque no aprovechan A su mujer ¿Por qué vamos a querer Hablar bien Del muerto? Si ya no está? Si ya no está Es en vida Ay mi hijo Fue un gran hombre Mi hijo Fue una gran persona Y que no sé qué Seguros Que el tiempo Se va Pero tú no puedes Ser una amenaza En este planeta Tú tienes que ser De bendición Y dice aquí Verso 17 Porque no envió Dios a tu hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino Para que el mundo Sea salvo por él O sea Cristo no vino A hacernos daño Porque tú le vas A hacer daño A la persona A tus hijos A tu familia A tu esposo A tu esposa ¿Por qué? Si Cristo nos dio Un corazón humilde Un corazón sencillo Y saber Que nuestro Dios Es fiel Que nuestro Dios Es real Que nuestro Dios Es vivo Que nuestro Dios Es poderoso Un día Me dice un hermanito Pastor Daniel Yo lo voy a llevar Para donde va ¿Eres libre? Sí me dijo Seguro Porque si no eres libre No le digo Soy libre Vale Solo que Ya habíamos pasado De un mentado 7-11 No sé cómo que se llama Ya habíamos comprado Hay unas cosas Voy a hacer una videollamada Para que mi esposa Vea con quién voy Y no te pregunta Que fielas libre Y ya Mi amor Voy con el pastor El siervo de Dios Aquí voy Y le dice la vieja La vieja satánica Mexicana Allá en México Estaba lindito Y ya Desde allá Ya lo tenía Percutado Ese cangrejo Estaba bravo Desde México Lo coordinaba Aquí voy con el siervo Mira Y le digo yo Señora Arrepiéntame Jesús Jesús La ama Es malcriado Ese pastor Que llevas Amor Te ordeno Que ahí lo dejes Bótalo ya Fuera Y me dice Ya quiere que lo bote Yo no lo boto Bota el teléfono Y nos quedamos libres Y ya pusimos el teléfonito Por ahí Y prendí Y el siguiente día Y dos días Y tres días Y cuatro días A este lo van a mandar A garrotear A como a los ocho días Que llegamos Porque veníamos De allá De Los Ángeles Para Nueva York Que son como once días Dice hermanito Hoy es martes Ya va pastor Sí Ayer fue lunes Y miércoles Ya ocho días De no contestarle Aquella Esta hora Que está Está con espuma Ojalá que En una crisis Dios la convierta Le digo yo No Y dice A ver Mire pastor Lo que dice De ahí Y le digo No hijo Yo me voy a ir En avión Ahí vos andate Para donde Te demorio Y el tipo Andaba torturado Y le decía Comamos Entremos allí Allí A la Para comer De todas maneras Después de esta vida No hay otra No No Está Está hechizado El hechizado Tiene una cualidad Por todo Llora El hechizado No le puedes decir Hey Tenga cuidado El hechizado Por todo El hechizado Anda así Bien Bien frágil El hechizado Llora en los rincones Mi amor Me he portado mal Aquí está este leño ¿Por qué no aprovechar A Jesús Y ser feliz Y llenarnos De Cristo Y estar cada día Hermano En la oración En la búsqueda Sabiendo Que cuando Él venga No lleva con él Salir De ese embroyo Hermanos Menos mal Y gracias a Dios Que el evangelio Es personal ¿Por qué? Gracias a Dios Un día Andaba un dúo Conmigo Solo vivían Peleando Sin que usted Yo te Entramos en el carajo En una cruzada Que Me mantó Y ustedes ¿Para dónde van A cantar? Ustedes no van A cantar Ya han venido Endemoniados Desde el Salvador Y ustedes Me están 15 días De cero Cantar Hasta que Reamen ¿Ya te imaginas Cantando Esos demonios Peleados Te voy a destipar La guitarra En la cabeza Te voy a destipar El requinto Y según ellos Yo no les roí Y yo manejando El animalero El que ando Y dije Pues allá Ya dicen Trin, trin, trin Ustedes No que vamos A cantar Fuera Fuera Guarden Esa basura Para matar 15 días Sin cantar Pero la cruzada Solo duró 8 días Cállese pues ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Ya ves que le dije Por culpa tuya No aprovecharon La bendición Era un dúo Que cantaban Lindo Eran demoniacos ¿Para qué queremos Que alguien cante bien Si no es cristiano? ¿Qué queremos? ¿De qué sirve Que alguien predique bien Si no es de Cristo? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Las predicaciones De alguien Que no es de Cristo A Dios le dan vómito Los cantos De alguien Que es falsa A Dios le dan Náusea Nosotros no somos Gente de esta tierra Somos de Cristo 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 Amén Esa fuente de amor Amén A su nombre Cristo viene Cristo salva Cristo sana Entrégate a Él Hoy No dejes para mañana En entregarte a Cristo Hoy es el día de salvación Hoy es el día De venir a Jesús ¿Quieres tocar Y no te quieres cortar el pelo? Quédate en la banca Hombre Hay que cortarte el pelo El tipo todo peludo Cantando como que es marihuanero Y entonces Hay que irse con la marihuana Entonces No pastor Pero aquí la marihuana es legal Pues dígame Que me importa esto Y bueno Valorar Vamos a estar un loco ahí Sirviendo a Dios Todo de honesto Si vos querés andar en la moda Entonces vos no estás apto Para servirle a Dios O te quedas con Jesús O te quedas con tu moda Y vos decidís O te quedas con Cristo O te quedas con tu capricho Se te está acabando el diablo A través de la droga Pero seguiste necio Y se te está predicando Pero te vale Porque no entiendes Que Dios solo quiere verte En el cielo un día Que Dios solo quiere darte amor Dios solo quiere rescatarte Porque Cristo te ama Jesús te ama Ven a su nombre Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Si no hay Amor Por Dios No hay nada Es por amor A Dios Que vamos a sujetarnos A él Por amor a Dios Vamos a andar La mantelina Las que son mujeres Por amor a Dios Vamos a andar Y cuando es que la hermana Se sujeta Y es obediente Cuando tiene conversión Cuando no es convertida Será cabra loca Pero cuando es convertido Va a estar obediente La obediencia La obediencia La obediencia La obediencia La obediencia Juan 15 7 Juan 15 7 A su nombre Obediencia La obediencia La obediencia Hola hermana Hola Ya no usa mantelina No No me va a decir nada No Sencillamente No es cristiana Ya tranquila Que podemos usar Como vamos a querer Enderezar Lo torcido Que Dios No ha enderezado Perdamos tiempo En eso Todo en su tiempo Ya vendrá tiempo Cuando Dios Trate con esta hermana Y entonces no los debo Poner la mantelina Va a ir a predicar También Cuando Dios La llame Porque este Dios Siempre Cuando sos de Dios No te quitas Esa bendición Aunque el diablo Haga de todo Si sos de Dios De una u otra forma Que te trae Que te trae Operación Jonás Bien nalguiado Pero con Dios Bien arrastrado Y leñaseado Pero con Dios Porque este Dios Es amor Este Dios Es amor Este Dios Es glorioso Ven a su nombre Este Dios Es glorioso Hermano Este Dios Es glorioso Pero que hacer Aprovechemos Aprovechemos Esta oportunidad Que hay De ser salvos Sin hacer nada Solo de recibir A Jesús Solo de recibir A Jesús Como Señor Yo te recibo hoy Como el salvador Personal de mi alma Perdóname Jesús Por haberte ofendido Y si no Preguntarle A los que se fueron Al mundo Como le fue Cuando andaban Con el diablo En el lombo Y como vinieron Todos secos Como que eran Queco Queco seco ¿Por qué? Porque el diablo Le paga mal A sus seguidores El diablo Te engaña Dice el diablo Metete A que no te metes Como no Meto Metete Metete Vos sabes nadar Metete Metete No demonio Porque me puedo hundir Metete Que es el primero Que te ahoga pues Y ahí lo lleva El diablo Como se ahogan Los bolos A que no te A que no te metes Hasta allá Como que no Le tocan el lego Al bolito Y a que el diablo Le da carreta A que no te metes Yo ya me metí Yo de allá vengo Yo de allá vengo A que no te metes Y dice el bolos Que vergüenza La que me va a llevar Ante todo A que no te metes Vengo a meter Vengo a meter Ya van a ver Que si sé nadar El bolos No sabe nadar Con un calambre Que le agarren una pierna Hasta ahí llegó Y va para abajo Ey 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 Cruz Roja Se ahogó Un bolito Allá va Y ellos lo tiraron Hacías del diablo Te pone a otros Paganos Que te den Que te toquen el lego A que no A que no me enamoras A que no me enamoras Porque te voy a enamorar A que no lo haces Y ahí va Tocándole O soy maricón Y a un hombre Que le digan Que es maricón Él siente Que le han roto La cara No eso No lo andes haciendo Mira Si me decís Maricón Otra vez Te me aviento Como novio tuyo Vaya Operación Sansón Ese Sansón Si le fue duro A ese pobre Ese es el novio Que más ha sufrido Hermano El diablo El diablo Es con Dios Es con Dios Es con Dios Amén A su nombre Hermano Es con Dios La cosa Es con el Señor Esto no es con la gente Esto no es con los pastores Esto no es con la iglesia Esto es con Dios Usted y Jesús Si usted vive en la droga Sálvese Venga Cristo Si usted vive en el pecado Venga Jesús Si usted vive en rebeldía Venga Cristo Él es especialista en salvar En sanar En libertad Tenemos un Dios Poderoso 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 Glorioso Amén A su nombre Un Dios vivo Y eficaz Que hace ese Dios Transforma corazón Va a haber lucha Va a haber guerra Todo el tiempo ¿Por qué? Porque así es Si no hay lucha Si no tienes lucha Entonces Hay un problema Estás en pecado Y no te has dado cuenta Porque una vez Que ya el diablo Te tiene en la bolsa ¿Y para qué te va a andar Carrereando Si ya te tiene en el guacal? ¿Si? ¿Para qué el esposo Va a andar carrereando A la mujer Si ya la tiene en la casa? Cuando son novios Es que anda carrereando Detrás de ella Y le dice la novia Me mando otra vez Mi mamá a quebrar al molino Vamos otra vez Y va con la pailita De maya Que Y Vos sos bien bonita Patas secas Pero linda Y vos Todo Cachetón Pues sí Pero así me ves bien Esas son las enamoradas De los novios Del pueblo Del cantón Tan feas Tan bonitas Locuras Pero ahí andaban Esos gatos Desde 15 años Hasta que se cazaban Y mataban 15 chanchos 500 gallinas Y dos vacas Y se hartaban 30 cantones juntos La gran La gran Buya La fulana Se va a cazar Y un vestido Como con 30 locas Que llevaban Una gran cola Pero eso Estás de seguro Que iban a estar juntos 40 años Hasta que se murieran Hoy se casan El domingo Y el lunes Se divorcian Satanás El loco Mamá No me había fijado Que fulano No ve Como hija Hay un ojo Que no le sirve Uy yo no voy a estar Con un choco Mamá Pero hija Ya te casaste Antes no Porque antes Ibas a pedir Permiso Del papá De la mujer Iba tu papá Iba el padrino Todos con su corbito Engasado Todos Y un gran puño De perros Y ya llegaban Mira Ahí te busca fulano Solo del mismo cantón Porque si ibas A otro cantón Te daban calaveras No permitía Que de un cantón Se fuera uno A buscar mujer A otro cantón Le daban calabazo Le daban pelo abajo Y entonces Ajá Que tal compadre Pero todo el mundo Era compadre Por parte del católico Que el padrino Que el ahijado Que el fulano Y que tal compadre Por aquí molestando Lo que sigue Que Buenerge Se ha enamorado De su hija Y cual de ella Si son dieciocho Bueno De la fulanita De la Maura Ajá Bueno Maura venga Y usted ha estado Platicando con Buenerge Y desde cuando Hace unos días Y lo querés Si papi Yo me quiero ir Con el Tengo Buenerge Que trabaja Buenerge No pues hago maicillera Tengo que quince chanchas Y tengo dos carretas Y tengo un caballo Y entonces me gusta Trabajar la tierra Tengo una milpa Entonces está bien Vamos a dejar esto Para un año Así era Para que en ese año Se conozca Pero va a venir A platicar aquí Cuando estemos nosotros Y ahí estaba Aquel tipo Como que era cadete Firme ahí No es como hoy De que Ni se saben Cómo se llaman Y ya están Bezuqueados Y todos Como que son Nance Verde No Todo en orden Y en el campo Todo bien honorable Y ella era virgen Hoy no Si hoy es un solo laberinto Mire Hoy es un laberinto Sin resolver eso Somos locos ¿Por qué? Porque el diablo Trabaja las áreas Donde no se agrade a Dios ¿Cuál es el plan del diablo? Que no agrademos a Cristo Ese es el plan del diablo Que no agrademos a Cristo Y se nos va pegando Las mañas De otros De otras culturas Y ya queremos ser Como ellos Liberales Perverdos Paganos Y mundanos No Tenemos que mantener El evangelio de la Biblia El evangelio de la palabra Porque allí está la receta Allí está la receta Amén A su nombre Y ya decían Bueno La fecha de matrimonio Va a ser Para el día tal Ella cumple 18 años El día tal Ese día Se va a casar Y el cipote También tenía 18, 19 Lo más 20 años Hermano ¿Por qué? Todo en orden A pesar que estaban En los cantones ¿Por qué? Porque la gente Aunque no conocía a Dios Como la Biblia manda Pero eran temerosos Temerosos A la religión Pues A un Dios muerto Y ahora Esta gente Hubiera conocido a Dios Hubiera sido más temerosos Que todos nosotros A nuestro Señor Jesucristo Hermano Y muchos de ellos Murieron sin conocer La verdad Qué duro Qué lamentable Gente honorable Que no conoció a Cristo Se murieron Y se fueron para el infierno Creyendo En el catolicismo Pero el catolicismo No salva Si vos pensás Que por ser católico Sos salvo Es mentira El único que salva Es Cristo Jesucristo El Hijo de Dios El Rey de Reyes Señor de Señores Porque el catolicismo ¿Qué hace? El catolicismo Se da el catecismo El catecismo Virgen Lección número uno Cuando la Virgen Estaba sentada En el quebracho No sé dónde Esto es mentira Nada que ver Con la Biblia Nada que ver Con la Biblia Sí hermano Si yo conozco eso Y no de allí Vengo yo Hermano Y ya vamos Vaya la Rosita Va a hacer la primera Comunión Sí Va a hacer la primera Comunión Segunda Comunión Y la confirme Y el bactismo Todo en regla Sí Y a bactizar Los niños De tres meses Niños fulanos Queréis ser bactizados Todo al revés Por eso aprovechemos A Cristo Porque Él no nos engaña Jesucristo No nos engaña Jesucristo Es verdad Él es el camino La verdad Y la vida Aprovechemos A Cristo Aprovechemos Que hay salvación Hoy hay salvación A este día A este día Hay salvación Hoy hay salvación Hoy puedes ser salvo Alabado sea Nuestro creador Amén A su nombre Podemos ser salvos ¿Por qué es lindo El evangelio? Porque es voluntario ¿Por qué eres voluntario? Porque Dios te llama Y te moldea Y si sos rebelde Te van al guiar Hasta que te pone a punto Hay gente Que ha sufrido Mucho en el evangelio Porque han ido Metiendo La trompita En el evangelio Luego han ido Metiendo otro ojito Y con otra golpita Otro ojito Y con otra Garroteada La cabecita Y ahí han sufrido Mucho Y otros Tuvimos la dicha Que Dios nos convirtió El mismo día Que nos entregamos A Cristo Fuimos llenos Del Espíritu Santo Y nos gozamos Desde ese día Pero a otros Les ha tocado Un proceso Si vos sos rebelde Dios va a usar Métodos Hasta ponerte A punto Como Él te ama Y hay gente Orando por vos Aunque vos seas diabólica Hay gente Orando por vos Aunque vos seas satánica Siempre hay gente Orando por vos Siempre hay Señor Convierte a mi mamá Como se ha hecho De loca Ya vieja Pobrecita La menopaxia La tiró Para otro lado Señor Ayúdala Hay mujer Que es loca Ya vieja Dice No sé Pero Yo me siento liberada Me siento empoderada No te vayas a empoderar Hasta no te juego ¿No? A terminar empoderada Y chutar en el infierno Mejor empoderemos Amando a Jesús Quedémonos con Cristo Seguros Porque este tesoro Este tesoro Que se llama Cristo Lo están ofreciendo Al mundo entero La mejor victoria Es conocer a Cristo Recibir a Cristo Vivir para Él Alabar su nombre Estar seguro En nuestro Dios Es fiel Porque Él es la salida Él es la salida Lo que a vos te pasa Es que estás peleado Con Dios Pero Jesús te ama Si vienes a Él Tu vida cambia Si vienes a Él Tu vida cambia Es la oferta de Cristo Para tu vida Que Él cambia tu vida Juan 15 5 Vea lo que dice Alguien lo lee Hermano Esta es una bendición Si algo es lindo Es anunciar a Jesús Si algo es precioso Es anunciar a Jesús Yo soy la vida Si algo es lindo Es anunciar a Cristo Vivir para Él Saber que Él es Tu amigo fiel Que Él es Tu todopoderoso Amén Y que ese Dios fiel Está ahí Cuando tú más Lo necesitas Juan 15 5 Alguien lo lee Juan 15 5 Yo soy la vida Vosotros los pampanos El que permanece en mí Y yo en Él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis Sin Jesús Estás perdido Sin Jesús No puedes Sin Jesús No se puede El único Que nos hace bien Es Cristo Y Él dijo En su palabra Separado de mí Nada podéis hacer Estar de Jesús Es como estar ciego Que haces las cosas Al revés Como que agarré Una Una gilete Que me deja cortar Las venas Para vos Eso es correcto Pero para Cristo Esto no es así Pero como está ciego Como el hechizado Que el hechizado Lo aconseja Deja a esa persona No No, no, no Uy Como ella no hay otra No, 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 no Hermano El hechizado está ciego Un hechizado Una mujer hechizada Esto da Duro Si Yo he conocido gente Yo mismo Yo mismo estuve hechizado Daba lástima Llévame Llévame No, no podemos Hay toque de quedo Llévame papito Vamos Vamos No Vamos No, como no Vamos 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 15 Busquemos una bandera De la Cruz Roja Y vámonos Y Él nos paraba Los retines del ejército Y ya nos registraban Y pasábamos Pero identificamos Nos paraban los guerrilleros Y pasábamos Y ustedes No, que vamos por allá A un entierro De un hombre que se ha muerto Que el muerto era yo Y bueno Eso es duro Una mujer hechizada Uy Lo da todo por nada Si Y por todo llora Y Callate vos Y Por todo hechizado Si Peor te suelta billetillo El otro no quiere que se vaya Si Si aporta Ay Dios mío 500 dólares Semanales Tiene para chupar Ese pícaro Eres de Dios Funciona De Dios Libertad Dice Bueno Nosotros hemos que estar Enamorados de Jesús Al máximo Que eso Que tu Dios Es tu Dios Primero Dios Segundo Dios Tercero Dios Dios por Dios Igual que Dios Y tu Dios Para que te vaya bien Y Él te va a honrar Él te va a bendecir ¿Por qué Moisés Triunfó? Porque ese Ese hombre Se metió a Dios En su ser Que hombre Ese hermano Era un hombre Como usted Como yo Pero con una Terrible Mansedumbre El mismo Dios Habla de él David Para que Dios Haya dicho Que David Tenía el corazón Suyo No está hablando Dios De cualquier Chichunte No está hablando Dios De un dominguerito Todo asustado Como que es conejo Que van siguiendo Los perros No Dominguerito Hola hermano Hola ¿Por qué no había venido? Es que Me había perdido A la dirección De la iglesia Una vez nosotros Nos cambiamos De local Y de repente Llegaron los hermanitos Uy la iglesia Ay Dios mío Hermano Sí hermano Y la iglesia Estamos un kilómetro Más adelante Ay gloria a Dios Somos nueve meses De no llegar ¿Y cuándo se vinieron Para acá? Ayer Sí ayer No le hice una hermanita Hace nueve meses Ay Dios mío Nueve meses Tenía de no venir Y esa gentecita Porque no es salva Los salvos Somos obedientes Los salvos Somos gente sencilla Con la que vos Podés hablar Los salvos No son orgullosos Ni casquillosos Ni mal pensados Ni nada Un salvo No anda celando A su mujer Una salva No anda celando A su marido Una salva Es libre Un salvo Es libre Tranquilo Feliz Gozoso Una salva Un salvo Solo busca Hacer bien A los demás Porque esa es La marca De Jesucristo Esa es la historia De Jesucristo Murió por nosotros En la cruz Del calvario Haciendo bien 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 A ver a su nombre Mira anoche Que habló el señor Dijo a Dios Que no era salva Porque vos Me celas Y que pues Que querés Que te deje libre Maldito Esas son las palabras Del que no es salvo Palabras Oeses Delante de Dios Como le vas a estar Diciendo Maldito A tu esposo Si de él Come A ese hombre Usa a Dios Como instrumento Para que vos Te llegues Comidita A la panza Y no vas a agradecer Tienes que ser Por lo menos 170 mil millones Debes Diabólicos Para no agradecer Si uno Tiene que agradecer Cada minuto Cada minuto De vida Imagínate Que si nosotros Respiramos 60 veces Por minuto Son 60 milagros Que Dios nos hace En un minuto Cuantos minutos Has vivido Cuantos minutos Vas a vivir más Imagínate 60 milagros En un minuto Si eso hay que valorarlo ¿Por qué? Porque hay que aprovechar A este Jesús ¿Para qué vamos a ir a llorar Al infierno? Decir Señor Quisiera retroceder El tiempo ¿Y para qué hablar De eso? Y vos sabés Que eso no se puede En mil millones De años Este día Será hoy Ni puede ser ayer Ni puede ser mañana Está hoy Y Él no se puede Retroceder Porque Él Es diferente Dios es diferente Para Dios Un año Es como mil años Y mil años Como un día Este Dios Funciona Este Dios Es fiel Amén A su nombre Bueno Si algo Vale la pena Es reconocer La clase De Dios Que tenemos Dice Ey ustedes ¿Y cómo fueron? No pues Mirá Moisés Uy Mirá Hay unos Racismos De uvas Pero mirá Moisés Hay unos malos Y mirá Y fíjate Se entró No Moisés Vamos a ganar Esa tierra Y lo vamos a comer Como a pan Y yo sé Que vamos a triunfar Y yo Vamos Moisés Moisés Apartame a Caled Y a Josué Ponelos aparte Y a estos 10 Como ellos dicen Que sus hijos Van a terminar Esclavizados Por los malos Entonces Vamos a cambiar Los papeles Sus hijos Van a entrar A tierra prometida Y ellos No van a entrar Los voy a tener 40 años Hasta que se muere El último De estos rebeldes Que oyeron La voz De muerte Que traen Estos 10 espías Endemoniados Así que ellos Van a morir Y ahora Ellos estuvieron 40 días Investigando Pues les voy a meter Un año Por día Van a estar 40 años En el desierto Eso está escrito Aquí en la Biblia Así que sus niños Van a entrar A tierra prometida Pero ustedes Por pecadores Van a comer Allá Miseria Se van a morir Dios mío Ya ven Les dijo Moisés Miren lo que han hecho Ustedes Condenaron A sus hijos A vivir sin ustedes Y en el camino Se fueron muriendo Siempre Ya los tiró El mismo Dios Los puso aparte Que querían carne Señor Ahora quiere carne Esta gente Que Dios Nos ayude A los pastorcitos Son tanto Malcriado Tantas mañas Que tiene la gente A mí que nadie Me diga nada Yo ya tengo 40 años Yo ya sé Lo que hago Y yo soy Como soy Y a mí Nadie me cambia Porque a mí Nadie a mí Me vale Porque yo soy así ¿Qué puede? Esa gente No sabe Lo que hace Mucho menos Lo que dice Y oiga esto Señor Si Quiere carne No hombre Es cual carne Que rarán Hasta ver Solo dicen Que quieren carne Dice la Biblia Que aparecieron Millones de godornices Que ya ves Que te dije Solo el que no llora No mama Mira Si no pedimos No comemos nada ¿Te das cuenta? Si es de Dios Solo es de pedir Hombre Estaban hartándose Dice la Biblia Se hartaron carne 40 días Con la trompa Llena de carne Comenzaron a morir Se murieron Todos Todos Se murieron ¿Por qué Le vamos a dar La vida De cuadritos A Cristo? Si Dios Quiere que me Convierta Si no Que me dé Calavera Si quieras Supieras Lo que Sabes Cuando te expones A que Dios Trate contigo Cuando sos rebelde Cuando sabes Que estás en pecado Y seguís Viviendo De santo Y vos sabes Que Que no llegas A nada Pero Dios Te ama Y te da Amor Te da Gracia Te da Misericordia Entonces No Porque Nosotros Tenemos que Valorar Los tiempos Cambian Pero la Biblia No cambia Señor Si Queremos Agua Señor Si vos No nos das Agua Dentro de poco Me matarán Esto Este Moisés Maldito Es el Miserable Y este Otro viejo Maldito De Aarón Estos dos Endemoniados Son los salvajes Por esto No cae Agua Porque ellos Están caídos Señor Por favor Ayúdame Si no tiras Agua Estos tipos En unas horas Yo ya voy a Hacer cadáver Y se fue Moisés Y Aarón A orar Frente al tabernáculo De reunión Postrado Dice la santa Biblia Y allí vino Moisés Tranquilo Con esa vara Que andaba Tocaba la piedra Y tocó La piedra Golpeala Salió Agua Para todo Israel Ese El Dios Que te predico Esta tarde Un Dios Perfecto Pero ahí Mató Una gran cantidad Una tarde Murieron Setenta mil Otra tarde Murieron Treinta y siete mil Y así Se fueron Muriendo Y allí apareció Un viejo Loco Diciendo No Moisés Otro gato Igual que nosotros Allá anda diciendo Que es el pastor Si yo Coré También Soy siervo De Dios Pero ese Moisés Era tan honesto Con Dios Y con el mismo Que él Le pone El castigo A Dios Que les meta Señor El falso Que si abra La tierra Se los trague Si yo Oye el falso Que me trague A mí al infierno Vivo Y si Coré Es el falso Que le toque Calavera A él Dice la Biblia Que se abrió La tierra Y se tragó A Coré Como contra Tiento Cato Cuidado De hacerle guerra A la iglesia Si no te gusta La iglesia Armá tu maletilla Y perdete O desde Dí a dónde Te vamos a mandar En un Uber Y no vuelvas más Pero eso sí No vayas A hacerle guerra Ni al pastor Ni a la pastora Ni a la iglesia Porque se paga Caro Se paga caro ¿Por qué? Porque los pastores Tenemos un llamado De Dios No es que nosotros Seamos la gran cosa A Dios le plació Llamarnos Y nos dio la gracia Para soportarlo A ustedes Ese es El don de nosotros Soportarte A ti Tal como seas Medio diabólico Un poco más Batánico A veces anda Algo Algo más Cristiano Y así A veces bajas A veces subís A veces te perdés Seis meses A los seis meses Apareces todo golpeado Y hay paz Tiene el trabajo En nosotros Como la enfermera Que está Ahí pendiente Poniendo la inyección Poniendo la Así es el trabajo Del pastor Y aunque nadie Lo valore No importa Hay alguien Que sí lo valora Es el Dios Del cielo Hay iglesias Que amarran Tanto al pastor Que el pastor No puede salir Si no pide permiso Como que él Es el pueblo Y ellos son los pastores Vaya al revés Todo Y ellos bien Se van para cualquier Otro lado Sin pedir permiso Y bien gracias Pero mire Que diabólico Es el ser humano Pero a eso Nos ha llamado Dios Y por eso No es una carga Para nosotros Señor hermanito Usted no me ama Ay que querés Que haga Para demostrarte Que te amo Que me regale Cien dólares De veras Que barato Te vender Desde que ibas A valer Unos seis mil dólares Pero estás Como una vaquita Seca De esas Que nadie compra Entonces le digo yo En cada mensaje Te regalo Más de cien dólares Cada mensaje Que te predica No te regalo dinero Te regalo Con la ayuda De Dios La vida eterna Te pongo El pan de Dios A la orden Ahí No quiero No quiero Pan de Dios No quiero Pan de Dios No quiero Pero este Es el evangelio ¿Sabe que hizo Dios? Dios le dice Josué Moisés Dame el hombre Clave Que vos Dabés Que funcione Josué Señor Este tipo No se arrodilla No se arrodilla Ante el faraón Y no se arrodilla Y lo meten Tres meses A calabozo De castigo Y lo vuelven A sacar Y vuelve A pasar El faraón Por él Y no se arrodilla Porque son los De arrodillantes Jehová Entonces dijo Moisés Este hombre Tiene carácter Jehová Este hombre Tiene que ser Mis ducetor Y ese hombre Llamado Josué Venció Treinta y tres Reyes Junto a Dios ¿Por qué? Porque al frente De la iglesia No puede estar Un aguado Te doy Hermanito Que es por todo Chilla ¿Por qué chilla? No sé Yo creo que Yo creo que Como hoy es treinta Yo trabajo Con la luna ¡Ay! ¡No! Carácter Sin carácter No vamos a ningún lado Imagínate Un pastorcito Sin carácter Te digo Vaya hermano Usted Con su esposa Van a ir a abrir A obra A Chicago Este ¿Y cuánto me van a pagar? Nada Pero yo no tengo Llamado Usted hermanito Ustedes dos Para Houston Ustedes hermano Esposo y su esposo Vamos Van a ir allá A Massachusetts Pero ahí está Muy helado Ustedes dos Esta otra pareja Va para San Salvador Estoy a pango Ay Dios mío Si de allá vengo Hermano ¿Cómo va a regresar? Estoy esperando Hermano Que me bendiga El Señor Ustedes dos Santa Ana Ustedes dos Los Ángeles No hermano No hermano Porque ahí está Un hombre malo Sacas treinta parejas Y sabes cuántas se quedan Dos Dos parejas Dos parejas El veinte por ciento Porque nadie Quiere pagar el precio Por Dios Porque no hay conversión Estamos ocupados En lo de nosotros Tenemos metas La meta es Terminar la casa En Guatemala La meta es Terminar la casa En Cocoro City La meta es Terminar la casa En Sur City No hemos entendido El Evangelio Sabes que yo me puso De pastor Sin ser nada Solo me convirtió Dios El diez de noviembre Hace treinta y cinco años El once Me puse a predicar De pastor Puse un rótulo El doce de noviembre Me declararon Un cáncer En la garganta Ese cáncer Duró siete años Dios me sanó Cuando el quiso Y para Salir de la casa Se le fui A alquilar Un local Pastoría siete años A la CIA Sin ni un miembrito Siete años Pero es que Cuando Dios Te convierte Vos estás libre Y cada día Aparecía La cenita Allí En una esquina Había una estaca Un gancho De un árbol Allá aparecía Una cenita Todos los días Nunca vi Quien llevaba Esa cena Ahí Nunca Los siete años Que no hubo gente Y a los siete años Cabalitos Cuando llevaba Cinco años Me dice Dios Daniel Tú sabes Por qué no te crees En la iglesia Sí señor No tengo llamado Encantadita Ay Esta gata Como que no va a lograr Cruzar el río Es lo digno De lástima Yo mejor Te voy a regalar Unas diez candelas Ya para Irte a enterrar De un sol Aprovechando Que aquí andamos No mano Yo predicaba A las ocho De la mañana A las diez A las once A las doce O diez veces Luego me arrodillaba Doce horas Y luego seguí Con la vigilia Y el ayuno Seguro Ocho mil sillas Tendidas En una gran galera Ciento cincuenta mil Colones mensuales Y ni un cinco Que ahora dice ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? El treinta ¿Y cuánto? Ciento cincuenta mil Colones ¿Y cuánto tiene? Nada Solo Jesús Y ese raro Cuídese Dios lo bendiga Y de repente Esa misma persona ¿Qué día es hoy? Treinta Aquí está Voy a pagar Este Está bueno Fíjense que mis hijos Son marihuaneros Pero viera Cómo se goza Con los mensajes Al otro lado De la calle Está bueno Siempre El evangelio No vuelve vacío Llegaba un montón De prostitutas Que habían Puño de prostitutas A dejar diezmos Y ofrendas Pero yo no sabía Que eran prostitutas Yo a los Pastor Traemos el diezmo Donde lo ponemos Ahí pónganlo en la mesa Dos pesos Un peso Treinta centavos Veinticinco Después me dijo Hermanos No 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 Unos bolos Llegaban a dejar Tiempo Unos marihuanosos O sea Dios es así Pero cuando tú te dispones Dios te bendice Pero imagínate vos Que te has corrido Cuatro veces Del campo De misioneros Y hoy andas Agazas Para ir Para ir Porque tenías miedo Que Dios te capture Lo que tú no sabes Es que a este Dios Nadie le sabe Aprovechemos A Cristo Hoy Porque mañana Es tarde El pecado Que está en tu vida Te va a ir destruyendo Como el árbol El árbol El árbol Le entra agua Y ahí está Se va pudriendo Se le hace un hueco Allí viven los tacuatines Los garrobos Los grillos Allí vive un gran animalero En ese árbol De repente viene Una gran tormenta Está pegado Solo en la cáscara Pum Se cae Así es el hombre De la mujer Que está en pecado Están podridos De adentro Pero hay un Dios Que sana Hay un Dios Que salva Hay un Dios Libertador Hay un Dios Salvador Seguros Yo no dejo Que mi amor Vaya a pastorear No, no, no Antes de ir De pastorear Tiene que pasar Por mi cadáver Detenete Belleza Detenete Dalila Dos Detenete Detenete Dalila Tres Y mucho Hombre Por eso No sale Al campo Del pastorado Por la gran Torra De mujer Que tiene Por la gran Ogra Date a pastorear Maldito No vuelves A ver Este muñeco Que hace Muñeco A ver Como nació Este muñeco Y bueno Puerta la mirada Mucho Hombre No sale A pastorear Por la mujercita Que tiene La mujercita Le sirve Demonio Si te va A pastorear Te dejo El que tiene Llamado No oye a nadie Si Allá lleve Una parejita De pastores Allá y Aquí está Aquí está La obra ¿Cuántos miembros Hay? Pues ustedes Los primeros Miembros Y Dios mío ¿Y cuánto Van a pagar? Nada Si aquí no Estalan Si estoy Voluntario Perdubino De gratis Y como Llama La iglesia Misión evangelística Cristo Te llama Cantón El Chaperno Honduras Centroamérica Dios mío ¿Y a dónde Están las casas? Ay búsquenla Dios eterno Y en este monte Pastor Pues sí O si quieren Los voy a dejar A la ciudad Pues ahí se vienen A patas de regreso Yo tampoco Mi amor ¿Y ahora Qué vamos a comer? Es que Dios Debe encargar De todo Cuando Dios Me llama Me dice Dios Daniel Hoy te hago Pastor Como me lo has pedido Chócale Jesús Le digo Está bien Gracias Me oíste Loco Loco Pero me oíste Gracias Ese mismo día Oye que lindo Ese mismo día A las dos de la mañana Me habló Dios Que me hacía Pastor esa noche Sentí yo Como si me arrancaron Algo Que me he privado Libre Ese mismo día Dale 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 Más 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 Y está predicando Ahí en la iglesia Hermano Dios lo bendiga Usted es el pastor Daniel Quintanilla Si Orden de Jehová Barón Venimos a congregarnos Con ustedes Somos 186 Pasen adelante Les voy a dar seminario Les voy a dar seminario Tres meses Los que me queden Los primeros líderes De altares familiares Son 186 Que me queden 30 Suficiente Mando a cada uno A conseguir 100 personas Y los Ya tú 30% Igual a 3000 Que me peguen 200 Ya ganancias Que 2800 Se queden Al borde Del abismo Pero que 200 Logren pasar Es que podemos Si queremos Pero Aprovechemos A Jesús Y ya me dice Un hermano Hermanito Este Vaya tú eres El encargado De la diaconita Hermanita Y usted El encargado De los diáconos Usted se encarga Ustedes Los hombres Se encargan De pagar el local Se pagan 150 mil colones Y yo hermanito Y quien le da El dinero a uno El de arriba Dios mío Quizás no vamos A poder No te preocupes Dios de Dios Te vas a poder Podemos Si queremos Si yo puedo Porque Dios Está contigo A poder Cuando podemos Cuando Dios Es parte De tu vida Cuando por tus venas Corre la sangre De Cristo Cuando por tu cerebro Corre la sangre De Cristo Cuando tú tienes La mente de Cristo Sos invencible Son guerreros Se puede Con Dios Se puede Se puede Se puede Este Dios Funciona Este Dios Funciona Este Dios Funciona Y si usted Le cree Puede Si usted Si usted Activa Su fe Usted No vea Lo que Ve en sus ojos Usted vea Lo que ve Su fe Lo imposible Vea Lo posible Porque nosotros Creemos Y podemos Nosotros podemos Y creemos Si creemos Dijo Cristo 923 De Marcos Para el que cree Dijo Cristo Todo es Posible Se pone de pie Hoy Señor Le damos la gloria Padre Muchas gracias Gracias Dios Gracias 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 Porque eres bueno Gracias Señor Porque eres fiel Gracias 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 Salvador Gracias Lo que sentimos Deseo De pedirle Perdón a Jesús Levantemos La mano derecha Arriba Y los ojitos Cerrados Voluntariamente Todo aquel Que quiere Pedirle Perdón a Jesús Yo lo invito Hoy A levantar Su manita Derecha Bien alta A pedirle Perdón a Cristo Si hay alguien Entre nosotros Yo le invito Hoy A pedirle Perdón a su Dios Hoy es el día De salvación Todo aquel Que esté En este lugar Que desea Pedirle Perdón a Dios Hoy Es el día De salvación Habrá alguien Esta noche Que desee Pedirle Perdón a Jesús Que ya No quiere Vivir Como está Que quiere Ser salvo Que quiere Ser feliz Que quiere Ser libre Ven a su nombre Hoy Es el día De salvación Alguien puede Levantar su mano Derecha Pedirle perdón A Cristo Reconciliarse Con Dios Y decirle Señor Yo quiero Aprovechar Tu gracia Para que Tú me perdones Soy tu hijo Pero siento La necesidad De reconciliarme Contigo Aquí estoy Señor Hacé conmigo Como tú quieras Mi Cristo Señor mío Perdóname Porque yo siento Que tengo llamado De pastor Y no he salido Al campo Misionero Por razones Que sólo Tú sabes Señor Pero aquí estoy Tomame Como tu soldado Dios Gracias Salvador Gracias Jesús Gracias Si hay alguien Entre nosotros Que desea Venir al frente A pedirle perdón A Cristo Hoy lo invito A venir al frente Venga Jesús Venga Cristo Hable con su Señor Sálvese hoy Sálvese hoy Sálvese hoy Venga Jesús Venga Jesús Si Dios Está tocando A su corazón Pase al frente Quiero orar Por usted hoy Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Venite ya Ven a Cristo Sálvate hoy Sálvate hoy Sálvate ya Ven a Jesús Si hay alguien Entre nosotros Que desea Socorrerse A sí mismo Entregándose a Cristo Hoy Hoy queremos Orar por tu vida Hoy queremos Orar por usted Jesucristo Le ama Quiere salvarle Quiere sanarle Quiere ayudarle Quiere darle vida Quiere darle amor Quiere darle misericordia Hoy es el día Hoy es el día De salvación Hoy es el día Que hizo Jehová Hoy es la hora De venir a Cristo Hoy es el momento De pedirle perdón Al Rey Al jefe De los Al jefe De los cielos El grande El grande de Israel Jesús Alguien desea Pedirle perdón A Cristo Queremos orar Por usted Recuerde Jesucristo Ha hablado A tiempo Venga Cristo Venga el Señor Dios quiere ayudarlo Salvarlo Sanarlo Ministrarlo Darle fuerza Venga Jesús Si hay alguien Entre nosotros Venga Jesús Venga Él Venga Jesús Ven, ven, ven Venga Cristo Venga Cristo Que bueno Dígale al Señor Esta palabra Donde quiera que se encuentre En cualquier país Del mundo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como el salvador Personal de mi alma Perdona todos mis pecados Hoy Anota mi nombre En el libro tuyo Gracias Jesús Gracias Dios Por darme la oportunidad De ser tu hijo De ser tu hija Mi Dios Oramos por los enfermos Si alguien Está enfermo Quiere venir al frente Véngase Los hermanos ministros Van a orar por usted Y vamos a estar invocando El nombre del Señor Que bueno es Dios Que lindo es Jesús Que bien Que bien Que bien Que bien Gloria a Jesús Que bueno Alguien más Alguien más Alguien más Que lindo es Dios Que lindo es Jesús Alguien más Alguien más Quiere venir A que se ore por ti Estás enfermo Vente ya Venite ya Vamos a orar Para que Dios te sale Venga Jesús Padre en el nombre Tuyo te damos Gracias Te pedimos Señor La sanidad Señor mío En el nombre tuyo Te damos la gloria Trae sanidad Señor Ese dolor de cabeza Se quema En el nombre de Jesús Por sus llagas Somos curados Mi Cristo Por sus llagas Mi Dios Somos curados Padre eterno Muchas gracias Recibe la adoración Recibe la honra Recibe la alabanza Recibe la gloria Señor Padre nuestro Bendice sanando Bendice obrando Traiga milagros Sobre la vida De tu hijo Sobre la vida De tu hija Toda enfermedad Del cáncer Enfermedad Del sida Enfermedad Señor De azúcar En la sangre Ahora se Se reprende Por la llaga De Cristo Por la llaga De Jesús O de enfermedad De azúcar En la sangre Se quema En el nombre De Cristo Enfermedad De insuficiencia Renal Hoy es reprendida En el nombre De Jesús Por su llaga Mi Cristo Por su llaga Somos curados Por su llaga Dios Somos curados Reprendemos La enfermedad De la presión Alta Señor Es reprendida En el nombre De Jesús La infección Dios mío Problemas En la próstata Señor Ahora Ponemos en tus manos Cada enfermedad Traiga sanidad Hasta ahora En el nombre De Jesús Esos ovarios Enfermos Ahora sean Sanos Esos quistes En la matriz Ahora se va Esa enfermedad En el nombre De Jesús Esa hemorragia Señor Que cada vez Que viene La regla De tu hija Señor Sufre mucho Ordena Esa hemorragia Quítala De ahí Señor Ordena Señor Esa vida De tu hija Por favor Quita Esa enfermedad En el nombre Poderoso De Cristo Hoy se va Esa enfermedad Del diablo En el nombre De Jesús Traiga Señor Esa receta Gloriosa Esa grandita Sanidad Mi Cristo En los oídos Ahora se quema Esa enfermedad Esa enfermedad En los ojos Hoy desaparece En el nombre Poderoso De Cristo Traiga Respuesta Mi Dios Todo Retorcito Ahora se va Esos dolores En el corazón Ahora se queman Por la palabra Por la chiaga De Cristo Por el poder De la palabra En tu nombre Señor Lo pedimos Y así Lo recibimos Gracias Salvador Gracias Espíritu Santo Señor Bendice A tu pueblo Derrama Tu gloria Sobre la iglesia Derrama La gloria Sobre tu pueblo Bendice Dios Trae Crecimiento Señor Siga Bendiciendo A su pueblo Bendiga A su pueblo Oh Dios Mío Extienda Las estacas Mi Señor Como dice Isaías Espíritu Santo Traiga crecimiento Cada día Señor Te lo pedimos Todo En tu nombre Padre Bendice Los niños Bendice Cada ministerio Bendice Los niños Bendice Cada ministerio Señor En el nombre Poderoso De Cristo Gracias Salvador Gracias Jesús Gracias Cristo Amén Dios Y Amén Que lindo